Hablar de una empresa ecuatoriana que tiene 65 años de operación es hablar de una trayectoria. Denota que es una empresa flexible, que tiene una rica experiencia en este caso en la industria de las comunicaciones, en el manejo de clientes. Es una empresa con sapiencia. La verdad que 65 años dicen mucho, pero para hablar específicamente de una empresa como Pulisitas, quisiera resumirlo en una sola palabra, liderazgo.